El nuevo Opel Astra está disponible con motores gasolina y diésel, además de la variante híbrida enchufable de 180 caballos que es la que están conduciendo nuestros probadores. En esta última opción, con 67 kilómetros en modo eléctrico homologados en ciclo WLTP, representa la transición ideal a la movilidad del futuro. Podemos circular en modo cero emisiones sin renunciar a la esencia de conducción, confort y disfrute que siempre ha acompañado a la marca del rayo. Esa tradición de la que son fieles defensores en Opel los convirtió en una de las marcas de referencia en la época de los GTI. Entre sus filas se encontraba modelos de renombre, como el Astra GSI o el Cadet GSI, vehículos que marcaron toda una época. Más seguro y cómodo, también es el encargado de darnos acceso a su arsenal de sistemas de ayuda a la conducción y seguridad, los conocidos como ADAS, otro de los grandes avances de este vehículo. En este caso, el Astra PHEV de 180 caballos cuenta con ayudas como el mantenimiento de carril, detector de señales de tráfico, cámara 360 grados, control de crucero adaptativo, frenada de emergencia y muchos más. Una sensación es pura, sí, especialmente si contamos con la fantástica insonorización y tranquilidad que aporta a la conducción eléctrica del modelo híbrido enchufable. Este último detalle es clave a la hora de comparar y hablar del progreso en la fabricación de los vehículos generalistas. Una democratización que, pese a no ser económica, sí lo es en cualidades y capacidades al volante. Hoy en día, todo el mundo es capaz de conducir un coche como este Astra híbrido enchufable de 180 caballos, una potencia a la que, en época del Cadet GSI, muy pocos hot-touch otorgaban. Este Astra híbrido enchufable se carga de manera completa en menos de dos horas en una toma trifásica de 7,4 kW o aproximadamente, en cuatro horas, en un punto de 3,2 kW. Viajar con la batería cargada al 100% nos permitirá elegir entre el modo de conducción eléctrico o híbrido, en función de nuestras necesidades. El primero de ellos nos concederá algo menos de 50 km en circulación interurbana, siendo posible alcanzar los 65 km en un ámbito puramente metropolitano. Si optamos por la propulsión híbrida, el consumo para los viajes cotidianos ronda los 4,2 litros a los 100 km, una eficiencia muy interesante que comparte con el resto de modelos del grupo Stellantis.